Buenos días a todos, otra vez por estar aquí en la presentación de Salva Sevilla, nuevo jugador del Deportivo, 39 años, nació en Berja, en Almería, ha pasado por los equipos, pues bueno, por Ejido, Salamanca, Alavés, Mallorca, algunos se me olvida de tantos que Betis, Español, y ahora ya pues con nosotros, ya sabéis, de marcación centro del campo, ya sea por delante, de 10, de 8, de 6, y nada, viene a aportar pues toda su experiencia, sabiduría en esto del fútbol, y nada, desearte todo lo mejor, Salva, que te vayan bien las cosas, que será bien para el Deport, así que nada, os lo dejo para que le podáis preguntar. Buenos días, Salva, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo fue todo el proceso para tu incorporación y lo que tú sentías para unirte a este proyecto? Buenos días, pues mira, la verdad que fue todo muy rápido, muy fácil, hablé con Fernando y la verdad que no entendimos muy rápido, había rechazado otras propuestas de otros equipos y cuando te llamó un club como este, la verdad que tienes que pensar muy poco, al final es un club muy importante, un club de primera división de los de arriba y la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Hola, ¿qué tal? Salva, soy Javi Torres de la Radio Galega, imagino que te esperas la pregunta, después de aquel momento de hace unas... No la esperaba nadie, ¿no? De hace unas temporadas en Mallorca, ha sido un poco controvertido tu fichaje, cuéntanos un poco qué recuerdas de aquello y qué tienes que decir a lo sucedido en aquel famoso playoff. Pues mira, lo primero es pedir disculpas a la afición, pedir perdón, pero la gente que me conoce y sabe cómo soy, incluso habla con gente del Deportivo todos estos años, saben que no era mi intención el molestar a nadie, el ofender a nadie y fue un simple pique que puede pasar en cualquier partido, en cualquier playoff, hay muchos nervios, mucha tensión. Nosotros habíamos perdido aquí 0-2 y nos daban por muertos y al final, pues bueno, le dimos la vuelta y uno dice a lo mejor cosas que no tiene que decir, pero todo debe quedar ahí. Al final yo soy un jugador dentro del campo, soy una persona dentro del campo y otra afuera y tengo muy claro que defiendo los colores y el club al que pertenezco de la mejor manera y eso voy a hacer aquí también. Al final creo que hay que tener carácter, hay que defender lo tuyo a muerte y saber que cuando juegas y salta un campo el rival consigue el objetivo o los consigues tú y al final yo soy de los que piensa de esta manera y eso voy a hacer aquí, defender al Deportivo de la mejor manera y defender la muerte. ¿Qué tal, Salva? Oscar Martínez de Radio Marca, bienvenido. Tengo dos cuestiones para ti. Por un lado, cómo estás de esa lesión que tuviste a final de temporada y por otro lado, ayer el presidente te comparaba un poco con Marchena, un futbolista que también al principio era un poco discutido y acabó siendo ovacionado en un partido de ascenso. No sé qué significa eso también para ti. Pues mira, la lesión me encuentro de la mejor manera. Sí que es verdad que no me ha permitido hacer una pretemporada como han hecho los compañeros porque la lesión era importante y tenemos que tener precaución. Desde la llegada aquí días anteriores ya estaba entrenando a buen ritmo. Creo que las sensaciones son muy buenas, no me molesta nada y sí que es verdad que hay que tener un poco de precaución para que no haya recaída, pero ya te digo, en poco tiempo estaré al ritmo de los compañeros. En cuanto a lo otro, pues ojalá se pueda repetir eso y es con la intención que vengo, de darlo todo, de pelear por esta camiseta, de defender y pelear por el objetivo que tiene el club y trabajar al máximo. Al final, cuando tú trabajas al máximo y das todo, la gente seguro que está contenta, te recompensa y está contenta con tu trabajo. Hola, Salva, Adrián Cantal de la SER, bienvenido. Recordaba ayer, Fernando, el director deportivo, que habías jugado muchos partidos, la media de tus partidos en los últimos años era muy alta. No sé, en esta fase, un año más de tu carrera, ¿para cuántos trotes tú te ves honestamente? Ojalá se pueda repetir todo lo que he ido haciendo estos últimos años. La verdad que la cifra de partido y de entrenamiento ha sido muy buena y quiero volver a hacerlo. Me encuentro muy bien, sí que es verdad que lo he comentado antes, tuve una pequeña lesión al finalizar la temporada y eso no me ha permitido estar en las mejores condiciones este verano. Pero bueno, vengo con esa intención de hacer un buen año, de aportar, de sumar, de ayudar y conseguir el objetivo que tiene este club, que no debe ser otro que el volver al fútbol profesional. Y supongo que para repetir también esa colección de ascensos que tiene, que aquí va haciendo falta. Ojalá, la verdad que sí. Que no solo por mí, sino por el club, por la afición. Creo que esto es un club de otra categoría, ya lo he dicho antes, es un club de primera división de la zona alta y es lo que debemos hacer. Pero bueno, estos objetivos se consiguen a finales de temporada. Ahora hay que prepararse bien, trabajar de la mejor manera, el afrontar el día a día como si fuese el último y afrontar los partidos como si fuesen finales. Como te digo, los objetivos estos de ascenso se consiguen al final y tenemos que estar preparados para ello. Bueno, hablabas antes de un poco cómo eres tú como futbolista y también ese carácter y esa entrega. También supongo que crees que es algo que te puede ayudar y Fernando también te lo habrá dicho aquí, porque se habla a veces mucho de la presión, la exigencia, el objetivo tan claro. ¿Crees que puedes ayudar eso también a los más jóvenes y en el vestuario? Ojalá, ojalá me vean como este jugador que les pueda ayudar. Sí que es verdad que tengo esa experiencia que a lo mejor la gente joven no puede tener, pero bueno, creo que es una mezcla buena la que hay en el equipo. Esa experiencia con esa gente joven creo que te da un plus y nosotros los más veteranos trataremos de ayudar a esa gente. Esto es un club importante, con esa exigencia, con esa presión, eso le gusta al jugador también y hace que las cosas vayan mejor. Así que nada, intentar ayudar en lo que pueda, como he dicho antes, y tirar del carro cuando haya que hacerlo. Y bueno, con esos minutos que acumulas y también eso, tu edad, no sé si llevas algún cuidado a mayores, es genética, ¿qué nos puedes contar? Porque no es tan habitual, ¿no? Bueno, yo creo que la clave de todo es la ilusión y las ganas que tú tengas por jugar al fútbol y eso a mí me sobra. A mí me gusta demasiado el fútbol. Sí que es verdad que a esta edad te tienes que cuidar mucho, lo hago, bueno, cuido la alimentación mucho, el descanso, el cuidarme, el tratarme, el hacer un trabajo preventivo antes y por suerte esto se está alargando demasiado, diría yo, pero bueno, como te digo, tengo mucha gana, mucha ilusión y a veces la cabeza es la que hace que tiras para adelante. Sí, Salva, ahora evidentemente tienes un prisma, un punto de vista diferente, ¿no? Porque estás en el deporte, pero cuando estabas fuera, ¿cómo se veía un histórico? Al final no deja de ser uno de los nueve campeones de liga que estaba en una categoría como esta primera federación. Pues le he seguido mucho, sobre todo desde que jugamos el play-off con el Mallorca, le he seguido mucho. He hablado con jugadores que había aquí, con el psicólogo que teníais aquí también, que luego lo he tenido en equipos y le hemos seguido mucho. Incluso el año pasado seguimos el play-off desde el vestuario cuando estaba en Vitoria contra el Castellón y es un equipo al final que por circunstancias está donde está, pero que no merece estar ahí. Al final solo tienes que mirar la afición que tiene, los socios que tiene, los desplazamientos que hace, cómo tratan al jugador. Es un equipo con mucha historia y lo he dicho antes. Es un equipo de primera división de los de la zona alta por historia, por afición y por todo, como te he dicho, por circunstancias está donde está y vamos a trabajar duro para sacarlo de aquí. Bueno, Salva, no sé si has podido hablar, creo que pocos quedan o el único que queda de esa época es Álex Bergantiño, que ahora está en el club. No sé si habéis tenido esa conversación. Si recuerdo, él el partido de vuelta no lo pudo jugar. ¿Qué se puede contar de esa conversación si la hubo? Pues hablé el otro día con él, pero no hablamos nada de este tema. Creo que se le está dando más importancia de la que tiene, creo yo, porque ya te digo, no era mi intención el molestar a nadie ni ofender a nadie. Solo fue un simple comentario de los que hay mil en el fútbol y como he dicho antes, soy un jugador de carácter en el campo, fuera del campo soy totalmente otra persona y como he dicho antes, me gusta defender lo mío, me gusta defender a mi club de la mejor manera y hacer todo lo posible para ganar partidos, para conseguir los objetivos y que el club esté donde tiene que estar. Entonces, me lo he planteado toda mi vida deportiva así y aquí no va a ser menos. Voy a dar todo por el club, por la afición y por el equipo. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Bueno, no sé qué nos puedes decir de la competencia con la que te vas a encontrar en el centro del campo porque tienes experiencia y mucha, pero habrá que hacerse con un hueco, habrá que pelear por un puesto ahí. Tengo clarísimo que las competencias son nuestros rivales. Al final, los que llevamos aquí la misma camiseta, ninguna es competencia. Al final, todos tenemos que trabajar duro, todos tenemos que sumar nuestro granito de arena para que el club consiga los objetivos, que esto es lo importante y la competencia está fuera contra nuestros rivales, contra el equipo rival, sobre todo. Al final, nosotros estamos aquí para sumar, habrá momentos para todos, tenemos que pelear todos por un puesto, a todos nos gusta jugar, está claro, pero habrá momentos para todos y lo que hay que hacer es trabajar, prepararse de la mejor manera y que el míster lo tenga difícil para subir. Eso subirá el nivel del equipo y será lo mejor. Vale. Gracias, chicos. Gracias.